En el pueblo de Dolores La gente así escuchó Viva México señores El cura Hidalgo gritó Aquella noche nublada Esta voz cura de verdad Hidalgo los invitaba A luchar por la libertad La gente estaba dormida Enseguida despertó Por esta patria querida En armas se levantó Encendieron las antorchas En aquella oscuridad Se rompieron las cadenas Y empezó la libertad Con garrochas en la mano Llevan pico y asado Iba el pueblo mexicano A defender la nación Se escucharon las campanas Repicando con fervor Lucharemos por la patria Con audacia y con valor La gente estaba dormida Enseguida despertó Por esta patria querida En armas se levantó En armas se levantó Encendieron las antorchas En aquella oscuridad Se rompieron las cadenas Y empezó Y empezó La libertad Enojado a la patria Que te aqueciosa En la patria En lo que se levantó En la patria En la patria Gracias.